Si es muy brusca, cuando se enoja, que no sea así porque el problema es en la vida y estar tiempo juntos. Que no se enoje tanto y que tenga más paciencia. Ayudándolo. No, nada, que se calme, que le haga el gase. Que tiene su lado bueno, no hacer cosas malas porque igual, porque dando se recibe, como dicen. Portarse bien y que nunca más lo que había hecho. Yo creo que tienen que conversar primero y el niño, aunque el papá le esté regalando y tú querés responderle, pensáis cosas buenas, cerráis los ojos y respireis profundo. No sé, más tranquilo. ¿Sí? Sí. Hablar las cosas, no estar callado. No es comunicación, o sea, que hablar ante lo que les pasa a los dos y en base a eso tratan de solucionar sus problemas. Deben entenderlos mejor, así porque los niños obviamente piensan distintos que los adultos. De acuerdo, o sea, si por ejemplo el niño se quiere comunicar con el padre y el no, no va a funcionar. En cambio, si los dos quieren y ponen de su parte, ahí la cosa ya funciona. Haciendo más actividades juntos, no sé, como salidas, no sé, en un asado o cosas así. Tal vez compartiendo más tiempo juntos, todo eso, no sé, preocuparse más de uno lo que le gusta, haciendo más actividades con uno. Muchas veces es por parte de los padres que tienen ideas o ideologías propias de cada uno. Acercándose el padre al hijo y mostrándole si es que está por un mal camino el hijo, qué es lo que de verdad es lo que debería ser o la moral que debería tener. Conversaciones en volados, lo que yo pienso, conversaciones de papá con niños, pero en grupos. No sé, por ejemplo, antes tuvimos una jornada padre y hijo, igual fue terrible. Yo creo que son dos mundos distintos, solamente distintos, o sea, ya los jóvenes como que ya van por su lado y los adultos por otro. El consejo que yo haría sería que las dos partes siempre hay que, por mucho que una persona haya vivido mucho o sepa mucho, los errores siempre pueden ser cometidos, o sea, aunque tú hayas vivido 100 años, siempre puedes cometer un error. Entonces siempre al final asumir y mirar de una manera autocrítica. Yo creo que hay distintos grados que sí pueden escoger, pero la mayoría de las veces los adultos, la gente mayor son los que influencen y al final deciden lo que los jóvenes van o no van a hacer en un sistema de confianza. Porque los jóvenes con los adultos no tienen mucha comunicación y yo creo que la falta de comunicación es debido también a la falta de confianza. Y cercano y realmente tiende a distanciarse, pues suele ser muy regular, yo creo, a veces. A veces juega en una relación muy buena y a veces juega en un conflicto que la distorsiona un poco, pero al final como que siempre tiende a ser buena la relación final. Sí, yo creo que puede mejor ser descansar, descansar y tratar de ser más complicada con el joven y el joven con el adulto. Por lo menos yo que llegué recién el año pasado a tu colegio, conozco esas realidades de otras personas. Y todavía hay adultos que manejan harto la vida de sus hijos, que no se ponen en el lugar de ellos. Y que los papás tienen súper claro que los hijos también tienen una opinión y lo ayudan a desarrollar eso. Que de repente entienda que los tiempos están cambiando, así como que de repente los conflictos son porque no entienden, que las cosas no son iguales antes, que las cosas, las reglas sociales están cambiando, todo ese tipo de cosas. No sé, por lo menos lo que me serviría a mí es que se acerque casi como padre, no como ni una postura especial, sino que así como va, va, así como va. Todavía aunque sea ahí como más grande igualario mío, todavía no sería adulto. Que acercarse a él, sentarse con él y a conversar con él y llevarlo a psicólogo, no sé. No sé, tratándose mejor, no cayendo siempre a los niños, no diciéndoles que ellos siempre tienen la razón. Cuando un hijo quiere hacer algo y mi papá le dice que no, se pone conflictivo con el padre. Es una cuestión del cariño que le tiene al padre o cómo ha sido la vida del joven con el padre, en relación. Que se pongan en el lugar de los más jóvenes, porque a veces piensan como solo desde su perspectiva, como si nunca hubieran sido jóvenes si no tuvieran los mismos problemas. No sé, prima, pueden influir diferentes cosas. La educación que uno haya tenido, la atención que te hayan dado los padres, porque a veces personas que los papás como que no los pescan o que nunca están en la casa, a veces para llamar la atención se pueden hacer cosas que son malas. Conversar con el hijo. Que no se enoje tanto. Porque hay cosas que no tienen tanta importancia. Hablar con el hijo, no tratar de imponerse. Porque el joven siempre va a querer hacer lo que él quiere y el adulto no se lo permite porque trata de que hagan lo mejor. Al adulto, si hay un cuento que más que nada entender que ellos también fueron a jugar en algún momento, o sea, y cachar. Pensar un poco, ponerse un poco en el adulto del joven. Pensar un poco más como a ellos. Falta de comunicación. Que lo escuche. Que haya ganas de mejorarla desde los dos padres. Se pongan los zapatos del joven, pues y lo pienso. Ya que supone que tiene que saber más. No se siente bien, quizás tenga problemas fuera del grupo donde se encuentra, no se sienta mal. O sea, sí. Quizás la gente que esté cerca de él, sus padres, su familia, la gente que lo ruega quizás. O sea, la sociedad también puede influir en las decisiones que uno tome. Puede ser por penas, como los alcohólicos que ahogan sus penas en alcohol y no encuentran sus problemas. Puede ser depresión, problemas en la casa, en el colegio, con los amigos. Y, no sé, tener apoyo, cariño, confianza con la familia para contar los problemas que tienen. Y tratar de arreglar la solución. Tratar de conversar más, que tener más comunicación. Que lo escuche, que lo entienda. Y eso, nada más que entenderlo y escucharlo también. Porque necesita mucha gente que lo escuche.